siguiente para chicos esta camisa de argentina y aunque no sea pero parece de argentina para el primer hombre chico caballero que me traiga una bellota de maíz y yo cuál es la que tiene aquí norma no me diga qué esa noche era salvaje por lo visto no es que vaya chicos este está bonito para el primer hombre que tenga puesto una camisa morada con manga larga yo pero yo yo primero es que me perdieron mi corta para el primero hombre que me traiga esto no 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 está bueno quien lo agarró no ya lo agarró y que quieren el agua ok entonces esto para chicas la primera que agarró el agua que ahí estaba armando y que estaba armando no pero porque estaba armando ahí pues me pregunto ay no salió la chiquita de mayor la chiquita de mayor la chiquita de mayor qué pasó la chiquita de mayor la chiquita del mando y ya la primera que él agarre el espinero a la rama para la primera que me diga cuánto es 121 más 2 claro que se come una tortilla no me violen llane, llane háganse para allá yo también voy a participar vamos a ver vamos a ver ya se pasó la mica con una mordida vamos pey trague, trague me tiembla la mano dale, dale bicho va compitiendo el diablo, Armando Sapo, Henry Julio, Gilón Sugar Seco, Pei y Wender, Rosvaldo y Camarón vamos a ver, bicho va, ¿quién lleva la delantera? solo quise masticar también va Julio también va Julio también Armando Camarón vamos, Camarón no creo, Camarón no creo, Camarón sin nada, sin nada no, tiene, tiene todavía tiene, tiene ahí está y tiene menos cama ¿quién, quién? ¿quién, quién? ¿quién? empate empate porque también pues si pero tenía pedazos de todavía otra tortilla otra tortilla otra tortilla ¿sólo de todo? solo de todo ¿sólo ustedes de todo? agua del en agua, del en agua el en agua ¡Cama, tú me aguas, Suda! ¡Délele en agua! ¡No se pelea! ¡No se pelea! ¡Cama! ¡No creen que dices el Ale! Y yo, ¿cómo? Yo me hubiera arrebascado. ¡Délele en agua el agua! ¡Sí, agua! ¡No se pelea! ¡Nadie se movió! ¡Nadie se movió! ¡Vaya! ¡Julia, más para acá! ¡Dos, dos, uno, tres! ¡Ahí está ya! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Mucha vida, casi me tiembla la mano. El potasio te está bajando. No, es que, es que... Cuando le caí a la... A la yose, el igual que me asusté, me. Si te atravesa, quita para que yo. Pero un poquito, después ya lo llevó alcanzado. ¿Qué pasó, vos, Gerardo? ¡El canto profundo! Yo también. También, chugar, y chugar, ¿qué inicio con eso? No, pero es que hay gato. Sí, si no, yo todavía siento aquí el bodoque en la garganta. ¡Vamos, Julio, dale! ¡Vamos, dos viejos, Rick! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio, dale! ¡Gana, Johnny! ¡Dale, pues, Julio! ¡No, dos, 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 dos! ¿Cuánto ya va a don Johnny? ¡No, dos, 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 dos! Ya lo he demostrado. Don Johnny te va ganando por el momento, pero ¿quién sabe? Demostra por qué te queda el invisible, mamá. ¡Cerra los ojos! ¡Este es tu monoteo! ¡E imagina que es pollo campestre! ¡Sacá el provecho! ¡Ay, ay, ay, cama! ¡No, dos, 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 dos! ¡No, dos, 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 dos! ¡Julio, cuando no puedas pegarte! ¡A ver, dale, dale! ¡Ya te lo más que estás junto! ¡Vamos, Julio! ¡Julio, no te pergusta la panza, Julio! ¡Ay, ay, ay! ¡Traga la cara en concentración! ¡La cara en concentración! ¡Tragá, traga, traga! ¡Ahí la tiene! ¡Ah, Julio! ¡Julio, Julio, Julio! ¡Es que lo que te dé la ten! ¡Eso, Julita! ¡Eso, Julián! ¡Hoy no tenas, hoy no tenas! ¿Qué diablos le faltan dos tortillas más porque ahí viene? ¡Yo ya no voy a tragar! ¡Julio, Julio, Julio! ¡Es más dragón que yo! ¡Vada! ¡Siguiente! ¡Para! ¡Hombre ya no hay! ¡Vaya! La última camisa de hombre, caballero, es para que el hombre que me traiga un abanico! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Yo no lo hace! ¡Ahí le iban a caerse un gay! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Abaldo! ¡Qué panzazo se tiró, Baldo! ¡Chucho, voy a bajar! ¡Y había dicho que esta era para... ¡Ah, de verdad! ¡Ah, me acuerdo! ¡Cuándo le dio el top! ¡Ah! ¡Qué cierto! ¡Ya ve que lo habían quebrado, roto todo! ¡Ay, Chugar! ¡Vete un abanico! ¡Vaya! ¡Conjunto! ¡Oh, bonito vestido! ¡Bonito vestido! ¡Para la primera chica que me traiga hasta aquí un teléfono narajado! ¡Es fucsia, es fucsia! ¡No es naranjado, no es naranjado! ¡Es que yo al hablar le hice un naranjado! ¡No es naranjado! ¡Ese ha rosado! ¡No, es rosado! ¡No, amor! ¡Y no es naranjado! ¡Tampoco, tampoco! ¡Vaya, entonces! ¡Bajo, ya no lo tiene que haber visto! ¡Esta era el tonico! ¡Es cierto! ¡No, es que la Gladys tiene un naranjado! ¡Ah, no es morado! ¡Es que tenía uno en la mano que le había visto yo! ¡Nadie! ¡Esa la patria! ¡Ah! ¡Norado! ¡Sí! ¡Dame el teléfono que no es ella! ¡Vaya! ¡Vaya, se por allá, se por allá! ¿Quién, quién, quién? ¡Vaya! 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 ¡Vaya, mira! ¡Ah, ok! ¡Para la primera chica que me traiga hasta acá! ¡Nada más y nada menos que... ¡Una gorra de la Gladys! ¡Ah! ¡Ganó la Gladys! ¡Ganó la Gladys! ¡Ey! ¡Que viva te la hizo! ¡Ey, miren, ve! ¡Miren, ve! ¡La Gladys se la hizo a Choco, fíjense! ¡Para yo tenerlo! ¡Ajá! Y cuando dijera, ella le iba a tirar el agua y miren, ella vino a ganar, ve! ¡Se la hizo para amado! ¡Ese bonito vestido amarillo para la mona! ¡Va, que le gusta la mona! ¡Eh! ¡Para la primera chica que me traiga hasta aquí, un teléfono verde! ¡Niña, niña! ¡Niña, niña! ¡Era de la B.C. ¡Venga! ¡Era de la B.C. ¡Así va la Gladys! ¡Ahí no te doy las patas, va, Gladys! ¡Ahí no te doy las rodillas ni nada, va! ¡Demgraciada!